Música En el club somos todos uno y obviamente vamos todos para el mismo lado ¿Pero hay apoyo? A ver, en el sentido ¿Ustedes han visto algún directivo que haya dicho algo en contrario? ¿De aquí? ¿Sí? No ¿Entonces por qué? ¿Ah? No ¿Cómo que si yo hacía mucho tiempo que no venía a hablar con usted? En síntesis de un Pablo ¿Hay preocupación? ¿Porque se adelantaron las vueltas al país de parte de la familia Humor? O sea, hay una, entre comillas, crisis Yo no le tengo miedo a ninguna palabra a ninguna palabra del castellano Lo que sí le puedo decir es que hemos perdido dos partidos seguidos y eso no le gusta absolutamente a nadie Le estoy diciendo que en el club incluyendo desde el presidente hasta los últimos que trabajamos en el club no hay nadie contento y estamos todos muy preocupados Es por la forma, ¿no? Porque el campeonato pasado también se perdieron dos partidos seguidos Yo iría más por la forma del partido en la Universidad de Chile Con la Universidad de Chile todo el mundo y lo reconocieron los mismos jugadores no se jugó bien y también un partido que en teoría lo teníamos absolutamente controlado jugando a comienzos del partido con diez jugadores y ganando 1-0 no fuimos capaces de hacer los goles cuando los tuvimos y en el segundo tiempo las cosas se complicaron y perdimos el partido con dos penales y eso por supuesto que nos tiene muy preocupados y les puedo decir que el viaje de vuelta y yo viajé con todos los que fuimos a Yumbel venía toda la gente muy preocupada muy triste con mucha desazón porque obviamente era un partido que no debimos a nuestro juicio haber perdido o no debimos haber perdido porque tuvimos las oportunidades de cerrar el partido en varias oportunidades y no se hizo Bueno, nadie puede estar contento nosotros perdimos con la Universidad de Chile y de todo conocido porque perdimos jugando muy mal Fuimos a jugar a Chillán y en un partido que en teoría pudimos haber ganado de manera amplia lo terminamos perdiendo y frente a eso no hay nadie contento en el club eso se los quiero decir que desde el directorio hacia abajo pasando por el cuerpo técnico por los jugadores y por todo lo que de alguna manera trabajamos en el club no hay nadie contento con esta situación que esperamos revertir de la mejor manera posible esto es jugando bien y ganándole a Colo-Colo la presión y los largos apuntan al fin Bueno, ustedes saben cómo son las cosas en el fútbol siempre existe algunas veces con razón y otras veces sin razón esa situación pero si el asunto fuera tan fácil nunca habrían problemas en el fútbol y ustedes saben que a veces lo que aparece como una buena solución hay que meditarla y hay que buscar las verdaderas causas y solucionar las causas de fondo porque yo le voy a decir lo que siempre he dicho yo si la cosa tuviese en el fútbol solucionar con cambiar al entrenador no habrían equipo escuelista me imagino oye profesor ayer hubo una reunión con el no servía pero es así es así oye no servía no servía